Primera pregunta, ¿vió ayer el lanzamiento de la campaña de su rival, de su contendor o no? No, no. ¿En qué estaba ayer a esa hora? Estaba en la calle, estábamos haciendo campaña. ¿Es un acto también? No, yo no he hecho nunca un acto. Yo he sido seis veces candidato y nunca he hecho un acto. Las elecciones no se ganan por el acto, ni por llevar y acarrear gente. O sea, no va a ser un acto similar a este tampoco más adelante. No, no. Y además no tengo plata para gastarme eso. Ahí se hizo un show bonito, muy bien hecho. Pero no, no es parte de mi estrategia. Yo creo que la elección no se gana cuando uno se junta con los amigos y a uno lo aplauden los amigos. Claro que hay una señal y hay una estrategia de comunicación muy bien hecha, digamos, para tratar de poner en la opinión pública que aquí hay un solo candidato y que... Y que hay unidad también en el bloque detrás de él. Sí, pero lo divertido son los partidos políticos. Porque en el fondo aquí claramente el expresidente es el candidato de los partidos políticos y yo soy de la gente. Imagínate que los partidos políticos no han sido capaces de juntar sus firmas que no son antenotarios. Y yo en dos meses junté 40.000 firmas antenotarios y que la gente se dio la lata de esperar un notario y todo el tema. Pero en el fondo claramente él es hoy día el que tiene más posibilidades. Eso es evidente. Si esta es una pelea de chicos grandes, es David y Goliath. Es claro. Bueno, pero no se le olvide que hace un par de meses atrás, por ejemplo en Valparaíso, el actual alcalde no salía ni siquiera en la encuesta y ganó lejos. O en la senatorial decían que yo daba pena frente a Goldborn y lo gané por 30.000 votos. Yo hoy día soy el senador que tiene lejos más votos en Chile, vamos. ¿Usted dice que va a dar una sorpresa? Yo lo voy a ganar de todas maneras, sí. ¿La primaria? Sí, por supuesto. Sí. Desde ese punto de vista, bueno, ya nos aclaró que... Es difícil, pero de todas maneras. Me imagino. Aclaró que no vio el acto el día de ayer, pero me imagino que ya a esta altura a través de la prensa se puede haber enterado que estuvo acompañado por alcaldes. Me imagino también tratando de rescatar ese capital político de la reciente elección, pero también de símbolos importantes de su anterior administración, el rescate de los mineros, incluso también algunos de ellos presentes en este acto. ¿Qué le parece, en términos generales, cómo propuso su discurso con críticas importantes al gobierno de la nueva mayoría y rescatando los logros de su anterior administración? Dos cosas. El acto es un tremendo acto con un despliegue y mucho dinero. Bien, si yo tuviera esa plata lo haría en la calle, abierto. Cuando un candidato hace una proclamación en un recinto cerrado con más seguridad que lo que... Ahí hay una señal política mala. Segundo, yo comparto casi todas las cosas que él dijo. Me parece bien. Lo que pasa es que yo creo que hay que acentuar algunas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, él habla de que la política está enferma. ¿No es cierto? Y es cierto que está enferma. Pero una de las grandes enfermedades que tiene es que está mezclada el dinero, los negocios con la política. Entonces, aquí...